Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues este video es para mandarle saludos a la gente que está en el canal y nos está viendo hasta Estados Unidos. Reciban un fuerte abrazo y saludo de aquí de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Y miren, aquí están degustando lo que es la torta ahogada, al estilo de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Y ahorita nos va a invitar a su canal, a lo que ella hace y nos va a presentar también lo que está degustando, que es la torta al estilo de Rinconcitos de Lagos de Moreno, la torta ahogada. Hola chicos, bueno ahorita estamos aquí probando la rica torta ahogada que preparó Rinconcitos de Lagos de Moreno. Ay no, si vieran ya me comí una torta, pero sigue la segunda. A ver, déjenme les digo. Bien, está muy buena. Miren, pues ese es el antojito de Rinconcitos de Lagos de Moreno. ¿En qué redes sociales te pueden ver en tus videos? Síganme en TikTok, estoy como Lizeth Cuellar. Y en YouTube acabo de abrir un canal con mi esposo, que es Lizeth Cuellar y César Bloch. Ahí también vamos a subir videos para subir antojitos los domingos. Bueno, pues miren, es lo que les estamos presentando, torta ahogada al estilo de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Es lo que venden y es muy famosa aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Y pues hoy en Rinconcitos también antojándola. Bueno, un antojito más de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Con saludos especiales para toda la gente que nos conoce y nos está siguiendo. Te pedimos que nos ayudes, nos des un like, te suscribas y pues nos compartas también. Gracias por estar con nosotros.